Muy bien amigos, vamos a ver entonces la información de estas primeras notas del parche que ha liberado los amigos de Tencent, desarrolladores de Pokémon Unite. Primero comentarles que nos informan que la actualización va a estar disponible a partir de mañana 4 de agosto a eso de la 1 de la mañana hora de Costa Rica, 7 hora UTC. También mencionan que van a haber algunos bug fix, que se van a arreglar algunos bugs que tiene el juego actualmente, además de que se van a corregir cosas en el texto, tal vez cosas que están erróneas y demás. Y también mencionan algo muy importante que es el lanzamiento beta, por así decirlo, de el modo espectador, que es una opción que nos va a permitir ver partidas en vivo sin tener que ser parte de los equipos que están jugando. Esto pues si nosotros queremos ver la partida de algún amigo que está jugando y demás, pero también va a dar mucho pie a creadores de contenido, a streamers, para que puedan tanto organizar torneos, conversar sobre algunas partidas en vivo, también hacer diferente contenido relacionado al juego. Y la verdad es que es una opción muy solicitada y que es muy común ver en este tipo de juegos estilo MOBA, así que me parece excelente por parte de Tencent que estén agregando este tipo de funciones en el juego y que estén tratando de tener el juego bastante actualizado. Vamos a ver entonces la información sobre los nerfeos y bufeos, cómo han mejorado o cómo han empeorado un poco algunas de las habilidades o estadísticas de los Pokémon en el juego para tratar de balancearlo todo y que sea un juego bastante competitivo, que no haya ningún Pokémon que se quede muy atrás ni ninguno que esté exageradamente roto. Vamos a comenzar entonces con Charizard, aquellos si no saben cuál es Charizard, está aquí arribita, aquí lo tenemos, ¿verdad? Por aquello que alguien no sepa quién es Charizard y dice por acá que el lanzallamas, ¿verdad? La habilidad lanzallamas o Flamethrower, el cooldown, ¿verdad? El tiempo que dura en poder volver a usarse la habilidad se ha reducido. Además menciona que los efectos de esta habilidad del lanzallamas en los Pokémon oponentes, como quemarlos y demás, se han fortalecido también. Dice que el puño fuego, los efectos hacia los Pokémon oponentes se han fortalecido y el Fire Blast, esta habilidad de Charizard, dice que el cooldown para poder utilizarla se ha reducido y que los efectos en los Pokémon oponentes se han fortalecido. Básicamente podemos ver que a Charizard se le ha hecho un buff, ¿verdad? Se ha mejorado su capacidad dentro del juego, es un Pokémon que se está quedando un poquitico rezagado y la verdad es que esto me parece muy bien para que sea una opción más viable de utilizar. Tenemos también a Talonflame, que es este Pokémon que tenemos por acá abajo, lo tenemos aquí, este mismo de acá, Talonflame, es un Pokémon, un ave de fuego y dice que el ataque Acrobatics le va a hacer más daño a los Pokémon oponentes. Se ha incrementado el daño que le inflige a los Pokémon oponentes, igual que el ataque Aerial Ace y el Aerial Ace Plus también va a hacer muchísimo más daño en los Pokémon oponentes. Además, que menciona que la habilidad Fly, el daño a los Pokémon oponentes también se ha incrementado. Básicamente Talonflame ahora es un Pokémon que hace muchísimo más daño y me parece muy bien porque también es un Pokémon que se estaba dejando de ver un poquito porque no era tan útil como otros de su misma categoría. Tenemos a Binazor, por supuesto, Binazor que lo tenemos acá abajito, lo pueden ver acá en la parte de abajo en la esquina, que Binazor va a tener una modificación en su bomba de desechos. El Slut Spawn va a hacerle más daño a los Pokémon oponentes y los efectos sobre ellos, como envenenarlos y demás, se van a fortalecer. Además, lo que es el Petal Dance dice Move Up Rate. No estamos muy claros a qué se refiere esto. Probablemente va a ser como una mejora en el movimiento, pero no dice de qué. Estas notas del parche son un poquito generales, no dan números muy concretos. Es algo a lo que vamos a tener que estar pendientes por si Tencent empieza a dar información mucho más detallada sobre cuáles estadísticas, cuántos puntos, cómo mejora, cómo se empeora. Así que hay que estar pendiente con eso. Menciona también que lo que es el Solar Beam, el rayo solar, el cooldown para poder utilizarlo de nuevo se va a reducir. Y el movimiento Unite, que es como la última y el movimiento especial de Binazor, dice por acá que le va a hacer muchísimo más daño a los Pokémon oponentes. Entonces, básicamente, también Binazor va a tener su bufeo. Aquí empieza un poco extraño el asunto porque Absol, que es este Pokémon que tenemos hasta acá arriba en la esquina, dice que Absol va a tener correcciones en bugs en los ataques básicos, por aquello que entiendo tal vez daban algún problema y demás. Pero dice que la habilidad de Night Slash y Sucker Punch van a hacerle más daño a los Pokémon oponentes. Y es un poco extraño porque Absol es un Poké que ya es muy fuerte. Yo considero que Absol ya es un Poké que incluso podríamos decir que está un poquito roto y lo están bufeando, ¿verdad? Lo están mejorando. Así que realmente creo que ahí tal vez Tencent no lo hizo muy bien. Vamos a ver qué pasa. Seguramente Absol va a empezar a verse de fijo en todas las partidas, pero la cosa es que lo hicieron más fuerte. Wigglytuff, por su parte, un Pokémon Support que lo tenemos acá abajo a la par de Binazor. Wigglytuff dice por acá en las notas del parche que se le van a aumentar las estadísticas de defensa, de defensa especial y también de HP o vida, ¿verdad? Dice que el ataque Double Slap va a hacerle más daño a los oponentes y va a ampliar o mejorar los efectos en ellos. El ataque de Kanto, ¿verdad? Que es para dormirlos. Dice que los efectos se van a fortalecer. Esto probablemente es que los Pokés van a durar dormidos un poco más, cosa que me parece bien. Creo que se despertaba muy rápido. Y el Dazzling Gleam dice que se le arreglan algunos bugs, ¿verdad? Algunos errores. Vamos con Eldegoss, que también es un Poké Support, ¿verdad? Lo tenemos aquí en el centro. Este Poké que está aquí un poquito en el centro. Eldegoss es un Poké que es principalmente Support, ayudar a otros Pokés en el campo, ¿verdad? Para mejorar un poquito lo que es la vida en todos ellos y demás. Y a Eldegoss más bien lo han nerfeado. Es decir, dice por acá que el Cotton Ward, su habilidad de Cotton Ward, el cooldown ahora va a durar un poco más. Y que la regeneración de HP se va a reducir. O sea, Eldegoss va a ganar menos vida a partir de ahora. O va a hacer que los compañeros ganen menos vida. Eso también parece ser así. Luego, la habilidad Cotton Sport dice que el cooldown ese sí se ha reducido y que los efectos en los oponentes se han fortalecido. Y dice que las estadísticas de defensa, Special Defense, de este movimiento se han incrementado. Ahí está un poquito bufeado ese ataque de Eldegoss, el Cotton Sport. Pero también dice por acá que el Unite Move, el Cotton Cloud Crash, que es la habilidad de Eldegoss para hacer recuperación de vida de manera ya mucho más fuerte. Dice que la regeneración de HP se ha reducido. Entonces, por ese lado, sí está un poquito nerfeado el Eldegoss. Vamos a ir con Cinderace, este Pokémon de fuego, de rol de atacante. Que lo tenemos por acá arriba, a la derecha, a la par de Charizard. Cinderace va a tener un poco menos de ataque. Se ha reducido su estadística de ataque. Esto es interesante. Cinderace es un DPS, hace demasiado daño por segundo. Es un Pokémon bastante fuerte. Y le han reducido un poquito el ataque, seguro, para balancearlo. Además, dice que el Blaze Kick, la patada de fuego, le va a hacer un poco menos de daño a los oponentes, a los Pokémon oponentes. Después se ha reducido un poco el movimiento Feint, dice Move Downgrade. Entonces, Move Downgrade. Habría que ver exactamente a qué se refieren con eso. Pero bueno, dice que se va a reducir el Feint. Es otra de las habilidades de Cinderace. Y la Pirobola se va a incrementar el daño que le hace a los oponentes, que también es una de las habilidades. Vamos a pasar con Hengar. Hengar lo tenemos acá. Está aquí a la par de Greninja y a la par de... Bueno, debajo de Kramon. Y podemos ver que dice que se han solucionado algunos errores en los ataques básicos de Hengar. Es interesante. Parece que habían algunos bugs. Luego, el ataque Shadow Ball le va a hacer más daño a los Pokémon oponentes. Y dice que se han reducido, o que ha tenido un pequeño downgrade, las habilidades de Hex en lo que es el movimiento Hex de Hengar. Y el movimiento Dream Eater también se ha mejorado. O sea, ahora tiene un upgrade. Entonces, bueno, vamos a ver en qué consiste. Pasamos después con Serahora. Este Pokémon que ha dado tanto de qué hablar, porque todo el mundo dice que está demasiado roto. Vamos a ver si lo han buffeado o lo han nerfeado. Lo tenemos por aquí hasta abajo abajo. Y vamos a ver que dice que el Spark se le han arreglado algunos bugs. Parece que no le están haciendo el efecto que tenía que hacer. La habilidad de Wild Charge en Serahora. El daño a los oponentes se ha incrementado y el cooldown se ha reducido. Hasta ahí va mejorado el Serahora. No sé por qué, pero bueno. Pero dice que el Plasma Gale, que es su Unite Move, su habilidad final, se ha reducido el daño a los oponentes. Entonces, creo que han balanceado un poquito a Serahora. No me parece mal. Dice por acá Cramorant. Cramorant lo tenemos acá, arriba de Hengar, abajo de Absol, ¿verdad? Acá está. Cramorant va a tener su habilidad de Whirlpool. Le va a hacer menos daño a los oponentes. Y su habilidad de Dive, ¿verdad? De buceo va a hacerle más daño a los oponentes. Machamp, que lo tenemos por acá, arriba de Snorlax, ¿verdad? Aquí está Machamp. Dice Machamp que va a tener unos bugs solucionados en los ataques básicos. Verán, los que hacemos con el botón de A. El Cross Chop, ¿verdad? Que es el ataque, una de las ataques especiales de Machamp. Va a hacerle menos daño a los Pokémon oponentes. Pero Close Combat, que es un ataque bastante fuerte, pues le va a hacer más daño a los Pokémon oponentes. La verdad, ahí me parece que sí está un poco mal, porque Machamp ya es bastante roto. Y ahí le mejoraron el Close Combat. No sé, vamos a ver por qué lo habrán hecho. Pero bueno, dice por acá Lucario, que Lucario lo tenemos acá, debajo de Eldegoss, ¿verdad? En la parte macha. Lucario se le arreglaron algunos bugs en el Power Up Punch y en el Bone Rush, pero no le tocaron estadísticas ni modificaron nada para que sea bufeado o nerfeado, ¿verdad? Nada más solucionaron bugs. Al igual que Greninja, a Greninja que lo tenemos a la par de Hengar y Lucario, le modificaron el ataque básico para solucionar unos bugs. Y lo mismo pasó con Alolan Nichols, que el Snow Warning, esa habilidad Snow Warning, ese ataque, le mejoraron algunos bugs y los solucionaron para que ya no diera problema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!